Azulejo Azulejo azul Señal de la cruz en vano Pierna suave, pierna suave y tú Dejas el redil pelado Cruel destitución de una ilusión en mal estado Vil contradicción de un eslabón desenlazado Que no ha sido capaz de paz Nuestra mueble Suerte en la misión contra el velador opaco He manchado mi papel tapiz Deja de insistir, anciano Cruel destitución de una ilusión en mal estado Vil contradicción de un eslabón desenlazado Que no ha sido capaz de paz 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 No ha sido capaz de paz